de Fobial y el Vice Ministerio de Transporte anunciaron restricciones del tráfico vehicular para los días jueves y viernes en la construcción de la nueva autopista a Los Chorros. La puesta en marcha de la prueba tráfico tendrá como objetivo medir la capacidad de respuesta y reacción ante las restricciones que se implementarán este 6 y 7 de septiembre. El transporte de carga no será permitido y el liviano con restricciones el jueves, pero el viernes habrán franjas de horarios. El día jueves vamos a utilizar el carril de bajada para subir y bajar. El día viernes vamos a hacer lo mismo solamente que con una modificación. Entre las cero horas, o sea, la medianoche del día jueves hasta las 5 de la mañana vamos a tener subida y bajada. Entre las franjas de 5 a 9 de la mañana y de las 4 a las 8 de la tarde vamos a tener solo subida en la mañana y solo bajada por la tarde. Para no permitir inconvenientes, el Vice Ministerio de Transporte pondrá maquinaria si más de algún vehículo llega a tener desperfectos mecánicos en los 14.4 kilómetros que comprenderá la obra. Tendríamos a 10 gestores de tráfico en la hora de la mañana que son desde las 5.30 hasta las 12.30 del mediodía y de las 12.30 a las 7.30 de la noche teníamos otros 10 gestores de tráfico también para poderles apoyar. Vías alternas para la prueba y que posteriormente tendrán que ejecutarse serán el desvío Pico, juzgando que Saltepeque vía el Boquerón para vehículos livianos y la vía auxiliar del Puerto de la Libertad. Jovial recordó que los trabajos de la nueva autopista Los Chorros iniciarán el 17 de septiembre próximo y finalizarán el primer trimestre del 2013. La obra tendrá un costo de 13 millones de dólares. Fidel Tolosa para Tele2.